El complejo deportivo de la zona norte ha sido escenario en la mañana de este martes del acto de bienvenida a los más de 160 niños y niñas que participan en el noveno campus de fútbol campo de Gibraltar en la modalidad de fútbol 7 mientras que en el municipal la unión de Guadiaro comenzaba paralelamente el campus de fútbol 11 en el que participan otros 20 de edad adolescente. Se trata de una actividad coordinada por Juanjo Bezares que cuenta con un nutrido equipo de técnicos a su alrededor. La teniente de alcalde de deportes Mónica Córdoba, la concejal delegada del Valle del Guadiaro Eva Gil y el director del servicio de deportes Juan Carlos Crespo han acudido a la bienvenida a los pequeños de este campus en las pistas de rugby de Pueblo Nuevo. Bueno pues visitando el campus de verano que se va a realizar durante dos semanas aquí en nuestras instalaciones en el campo de rugby que organiza hoy en veis el campus de Gibraltar que va de la mano de Juanjo Bezares que sabéis que bueno no hay no hace falta presentación porque sabéis la trayectoria de futbolera que lleva a sus espaldas y la organiza y en la que bueno esta novena edición porque yo he tenido nueve años haciendo este campus durante dos semanas para los niños y niñas que les guste el mundo del fútbol pues en esta ocasión pues han contado con 165 niños la verdad que es impresionante que siga funcionando que es bueno y está muy bien para los niños y niñas que vienen a este campus porque aparte de hacer una como yo digo el compartir la pasión por el fútbol pues enseñan otros valores de disciplina de compañerismo creo que son muchos los valores que se transmiten en estos campus y desde aquí pues darle las gracias por supuesto a Juanjo y a todo su equipo por hacerlo un año más posible y puedan los padres y madres conciliar con eso para que sus niños y niñas puedan pues acudir durante estas dos semanas al campo. Juanjo Bezares por su parte señaló que en los nueve años que lleva desarrollándose este campus el reto siempre ha sido ir mejorando en cada edición. Bueno la verdad es que estamos en la novena edición desde que empezamos hace nueve años pues para nosotros ha sido un reto ir mejorando año a año este año tenemos 180 niños dividido el fútbol 11 en el campo la unión de Guadiaro y el fútbol 7 en el campo de rugby en pueblo nuevo de Guadiaro y la verdad que estamos muy contentos porque tenemos muchos niños de Algeciras, de San Roque, de Guadiaro, Tesorillo, Manilva y la verdad es que bueno al final que vengan también gente de otros sitios de pueblos vecinos pues para nosotros un orgullo así que es verdad que es una responsabilidad grande de darle un buen servicio de que los niños se vayan contentos y bueno estamos aquí para disfrutar estos nueve días y esperemos de que sea así. El objetivo principal del noveno campus de fútbol campo de Gibraltar es desarrollar las habilidades futbolísticas de su alumnado así como mejorar su técnica, fortalecer su condición física y adquirir conocimientos tácticos. Para ello se cuenta con un equipo de entrenadores profesionales también específicamente para porteros. La actividad incluye una jornada acuática, concursos, una diana hinchable, torneos y muchas sorpresas.